Alza tu gozo en cuello en las plazas y predícale a mi pueblo su rebelión. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama la atención es que al mirar a nuestro alrededor me encuentro que estamos llenos de brujos, me encuentro que estamos llenos de santeros, llenos de espiritistas y empezamos a preguntar por las casas y le predicamos la palabra y la mayoría son brujos, la mayoría fuera por esas cosas, metido por, amados hermanos, por las guerras, que no se prenda al diablo esta tarde que nos plaza. Fuera Satanás, fuera Satanás. Todo lo que viene a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra sociedad, nosotros somos culpables también, porque muchas veces hemos sido duros de servir, como dice el Señor, pueblo duro de servir, pueblo duro de cabeza. Y de la escritura, y de la escritura que Dios mandaba el profeta a predicar la palabra y el pueblo en vez de recibir la palabra lo apedreaba. Entonces, el Señor Jesucristo estando en Jerusalén, murió arriba en el monte, y el Señor miraba la ciudad, y los vio como ovejas que no tienen pastor, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la medina junta a sus polluelos, debajo de sus alas, más no quisiste? Una gran profecía que dio el Señor Jesucristo a Jerusalén, hace dos mil años atrás, iba a venir gran destrucción, iba a venir gran matastro a los judíos, y tal como el Señor lo profetizó, así sucedió. Hoy día, mi amigo querido, vemos de la misma manera, mientras más mal está la sociedad, más deberíamos buscar de Dios, más deberíamos humillarnos delante de Dios, porque escrito está, que si mi pueblo se humillade, en el pueblo en el cual mi nombre es invocado, dice, entonces Dios, dice, abriré mis oídos a escuchar la oración del pueblo. Pero hoy día la gente hace oído sordo, amados hermanos, no hay arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay la dimisión, sin arrepentimiento genuino, no hay salvación. La sangre de Cristo tiene poder, dice la escritura, para perdonar hasta el más vil pecador, no importa qué pecado, qué matana, que haya amantado usted, que usted se arrepiente delante de Dios, Dios lo perdona de sus pecados, porque está escrito, en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, en primera de San Juan capítulo 1 y versículo 7, dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar a los pecadores. hoy día me fijo allá donde vivo yo en Ecuador, la gente va donde un tipo que le hace limpieza, le deja humo, no sé de qué es lo que les tira el humo, o que la gente dice, ¡Ey! ¿Cuánto vale una limpieza? El tipo dice, ¡Tanto real le vale! ¿Ok? Dice, y le tira humo, y le tira con una mata de ruda, le tira una agua, le espasea un huevo, y le hace tanta cosa, y la gente sigue peor, la gente sigue más mal, porque Cristo dijo, ¡El diablo no puede echar fuera al diablo! ¡Las tinieblas no pueden echar fuera las tinieblas! Si alguien quiere ser verdaderamente libre, tiene que venir a Cristo, San Juan 8, 32, la escritura dice, ¡Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre! Lo que hace libre al pecador, no es el agua bendita, no es el agua que querían de ruda, no son las limpiezas que le van a hacer al brujo, no es que te lean las cartas, no es que te hagan hechicería, que de ser libre tienes que venir a Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, ¿Pastor, y cómo es eso de ir a Cristo? ¿Pastor, y cómo es eso de que Cristo pueda hacerme libre? La escritura enseña, la escritura enseña que los pecadores irán al infierno, pero la escritura enseña también que todo aquel que viene a Cristo, Cristo lo salva. Dice la escritura en San Juan, capítulo 10, verso 10, dice el diablo, que el Señor lo reprende esta tarde, vino a matar, vino a matar, robar, y destruir, pero yo he venido, dijo Cristo, a que tengan vida y que la tengan en abundancia, lo que puede dar paz al hombre, mi amigo querido, lo que puede dar satisfacción al hombre, no es tener abundancia en esta tierra, lo que le da paz al hombre, es tener a Jesucristo en su vida, Cristo dijo que había un hombre rico, que le había ido tan bien en su siembra, tenía mucho grano, y dijo que quería meter el grano en el granero, pero no le cabía de tanto que tenía, dice que ese hombre dijo, ya sé lo que haré, haré un granero más grande que el que tengo, y entonces meteré todo, y después que hubo guardado todo lo que tenía, dijo, oh alma mía, come, bebe, regocíjate, porque tenemos para vivir por muchos años, pero dice que una voz le habló del cielo, y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, para quien será, porque de que le sirve al hombre, guardar todo el mundo para él, si va a perder su alma, mi amigo, Cristo dio a entender que, el alma que está dentro de usted, vale más que todos los que son de esta tierra, el alma que está allá adentro, vale más que todos los que son de esta tierra, por eso, yo esta tarde quiero ofrecerle lo mismo que me ofrecieron a mí, hace 16 años atrás, que es lo que es pastor, una oración gratuita por salvación de tu alma, Dios es espíritu, es como el aire que sopla, el viento que sacude los árboles, nadie lo ve, está en todo lugar, así es Dios, el Dios invisible, me ha enviado esta tarde a predicar la palabra a este lugar, antes de retirarme, me gustaría orar por ti, Dios bendiga tu vida, y salve, y te perdone tus pecados, pastor, y que tengo que hacer para que ores por mí, la oración es gratuita, solo hazme una señal ahí donde estás, así como yo lo hago, levanta tu mano, yo quiero orar por ti, si hay alguien que se atreva, levántame su mano para hacer una oración, hay alguien que se atreva, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hay alguien más, levántame su mano para orar, hay tres manos arriba, hay alguien más que quiera una oración, Dios le bendiga para, hay alguien más, Dios le bendiga, hágame una señal, voy a orar, y ya termino, me voy, pero sin antes ofrecerme una oración, por salvación es igual, hay alguien más, que necesite esta oración, yo quiero decir, que no es la oración, yo quiero decir, hay alguien más, que se atreva, yo le bendiga, Dios le bendiga, yo voy a orar por ustedes, hay alguien más por ahí, que escuchó la palabra, quiero una oración, por salvación es igual, que ustedes, usaron la palabra, le den la oración, voy a orar, le den la oración, voy a orar, también, Dios le bendiga, yo le bendiga, la oración es para todos, hermano, y Dios puede tener misericordia en nosotros, hágame un favor, los que han levantado su mano, vengan para orar por ustedes, vengan aquí un momento, denme un minuto, no le den vergüenza, vengase para orar, yo voy a orar por ustedes, la bendición de Dios, vengase, que está afuera, venga barón, para orar, vengase usted pues, se le trae la mano, venga, vamos a orar, yo voy a orar por ustedes, para otras cosas, hay que tener vergüenza, que esto es bueno, es de Dios, ven aquí, acérquese, para hacer una oración, quiere venir barón, vengase para orar por ustedes, vamos a hacer una oración, para el Señor, Dios del cielo, creador del cielo, y de la tierra, vamos a orar a Él, Él es bueno, poderoso, puede perdonarnos, puede darnos vida eterna, va a esperar que lleguen estos niños, entonces ahí vamos a orar, venga pues barón, no le den vergüenza, venga, hay que tener pantalones, para venir aquí a Cristo, yo soy un predicador solamente, pero Él es el Dios Espíritu, Dios le bendiga a usted, le dejo, escuchó la palabra, alguien más que escuchó, quiere venir, voy a orar, voy a orar con los que vinieron aquí, con los sinceros, voy a dar 10 segundos más, si alguien quiere, de la oración, por salvación de su alma, yo he predicado la palabra, la palabra del Señor, y no le pido nada, yo quiero orar con usted, hay 10 segundos, si alguien más viene, la puerta está abierta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, vamos, vamos, la necesita o no, venga, si la quiere, la puerta del arca está abierta, yo quiero una, usted quiere, háganlo, venga, gloria a Dios, no deje que la vergüenza, a veces lo aparto, yo le bendigo, usted, acérquese gratuito, vamos a orar, mire, hemos probado tantas cosas, probemos a Cristo ahora, la Biblia dice, probadme, y veréis que soy bueno, aleluya, cierren su ojito, para hacer una oración por usted, cierren su ojito, amantísimo Dios y Padre celestial, yo he predicado tu palabra esta tarde, Dios mío, unos minutos, he compartido lo que dicen las sagradas escrituras, Señor, este pueblo, Dios mío, ha escuchado, Dios mío, y yo te pido, Cordero de Dios, que tú hagas misericordia, Padre, hay tanta necesidad, angustia, Dios mío, metida en el alma, que solo tú conoces, Dios mío, el vacío que hay en los corazones, Dios mío, pero yo te pido, Cordero de Dios, que hagas misericordia, yo te pido, Dios mío, que hoy, Padre celestial, tú derrames de tu poder sobre esta vida, que tú los laves y los limpies con tu sangre preciosa, borra sus rebeliones, sus pecados, Dios mío, han venido delante de ti, Dios mío, Padre amado, todas maldiciones, si serían brujería, hoy se rompe por el poder de Cristo Jesús y poder de tu palabra, y ellos quedan libres para tu gloria, Cordero de Dios, que desde hoy en adelante, Dios mío, puedan servirte, puedan buscarte, y que ángeles de Dios vayan con ellos, Dios mío, donde quiera que vayan, oren conmigo todos los que vivieron aquí, digan, Padre nuestro, Padre nuestro, inscribe mi nombre en el libro de la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy te acepto, como mi salvador personal, desde hoy y para siempre, confieso con mi boca, que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, y creo que tú me salas esta tarde, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén, y amén, quédese ahí, quédese ahí, Padre bendícelo Dios mío, bendícelo Padre, por amor de tu nombre, derrama bendición Dios mío, espiritual y económica, Dios mío, abre puertas de bendición, Padre, oramos por esta nación, oramos Dios mío, para que vengan tiempos mejores, oramos Dios mío, para que tú hagas misericordia con tu pueblo, aquí están Dios mío Padre, si hubiese alguno enfermo, sánalo Dios mío, por amor de tu nombre, yo pongo mis manos sobre ellos, Dios mío, su familia, Padre amado, toda su familia, Dios mío, Padre amado, a un milagro en su vida, Cordero de Dios, abre puertas Dios mío, escrito está, que tú abrirías las puertas de los cielos, y derramarías bendición Dios mío, yo oro por tu pueblo Padre, que hoy se humilla delante de ti, para que los bendiga, saca todo tipo de enfermedad de su vida Dios mío, y Dios mío Padre amado, derrama bendición sobre ellos, que haya bendición Dios mío, por amor de tu nombre, no permita Dios mío, Padre celestial, que nadie vaya a blasfemar contra ti Dios mío, por las cosas que han venido Padre, porque tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia, bendice estas niñas Señor, mira tienen pequeñas Dios mío, tienen niñas pequeñas Dios mío, bendice estas pequeñitas Padre, guárdales en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, yo te pido tu bendición Dios mío, sobre cada uno de los que hoy se han venido, se han acercado Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y gran Salvador, amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Dios me lo bendiga, gracias, gracias. Gracias por ver el video.